Bueno, nos encontramos con la doctora Rosario Cuello, que es la representante de ExpoColombia, la vitrina turística que se estará realizando el año 2012. Bueno, doña Rosario, muy buenas tardes y bienvenida a la isla de San Andrés. Cuéntenos, de ExpoColombia, ¿qué trae para el año 2012? Sí, muy buenas tardes, gracias por darme esta oportunidad. En realidad nosotros pues queremos más que todo expandir todo lo que es el comercio dentro del marco de ExpoColombia, que la idea sería pues que los empresarios de Colombia fueran y participaran en la feria para poder entrar en el mercado los diferentes productos que se encuentren, no solamente en artesanía, sino turismo, belleza, tecnología, educación, artesanías y todo lo concerniento cualquier producto que tenga un empresario y que quiera ir a introducirlo en el mercado americano. Esa es la idea, que hagan ruedas de negocios, no solamente es participar en la feria y venirse y no tener negocios, sino la idea pues es que ellos puedan tener acceso y poder vender a nivel de por mayor en los Estados Unidos, que puedan introducir sus productos. ¿Qué nuevo trae ExpoColombia para el año 2012 en temas de, para que le puedan beneficiar a los empresarios de la isla de San Andrés en materia de los artículos y productos que usted nos acaba de mencionar? Sí, exactamente. La idea, o sea, lo que nosotros proponemos siempre, la Cámara de Comercio Colomboamericano está trabajando con nosotros. ¿Qué es lo que buscamos? Ellos se encargan de buscar compañías americanas que los empresarios colombianos puedan ofrecerle a las diferentes compañías que pueden ser los clientes potenciales para ellos. O sea, ellos pueden venderle a las diferentes empresas de allá e introducirles el producto. El cambio del próximo año va a ser que vamos a tener, además de ser colombianos, por eso ahora se llama ExpoColombia Internacional, porque vamos a introducir, estamos invitando diferentes países. Estamos invitando República Dominicana, estamos invitando Puerto Rico, Costa Rica, Panamá y México, que son países latinoamericanos. Entonces yo pienso que de esta manera no solamente va a ser todo colombiano, sino que va a haber como un intercambio entre los colombianos y los diferentes países que van a participar. ¿Quién va a ser un empresario que quiera asistir a ExpoColombia en el año 2012? ¿Y qué requisitos se necesita para ese empresario que quiere ir a ExpoColombia? Ok, bueno, en realidad los requisitos nosotros les estamos dando, les podemos ofrecer un stand acondicionado para ellos y se les da la facilidad de las ruedas de negocio, porque es que tienen que tener citas de negocio para que ellos puedan dárselas, o sea, solicitar las citas se le dan allá para que ellos hagan el contacto. Además de esto, todos los productos que ellos lleven se pueden vender al detal, o sea, puede venderse dentro del público, porque a nosotros nos visitan en los tres días aproximadamente 12 mil personas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos compran un stand, nosotros se lo proporcionamos, ellos van y muestran su producto y además de eso hacen. Si quieren, también, si tienen, pueden participar en una conferencia y explicar en lo que consiste su producto y ofrecérselo a todas las personas. Bueno, ¿con quién se deben de contactar en la isla de San Andrés para tratar de llegar a esta feria tan importante como es ExpoColombia? Bueno, yo estoy dejándole aquí en la Cámara de Comercio al doctor Alain y entonces pues pueden contactarse aquí en la Cámara de Comercio, que ellos se pueden contactar con nosotros en Estados Unidos. Al igual, cualquier persona que esté interesada, pues nosotros también estamos en condiciones de facilitarle toda la información. El tema, uno de los que preocupaba a muchos empresarios, el tema del trámite de visas, ¿cómo se estaría haciendo esta situación? ¿A través de quién? Ok. Nosotros estamos facilitándole a las personas una carta de invitación. Nosotros hablamos el igual año pasado, este año, con la Embajada. La Embajada nos está dando la facilidad de darles la visa ahora. Yo tengo que ser bien clara y los oficiales de inmigración son autónomos. Ellos consideran a la persona que le pueden dar visa. Pero sí se facilita muchísimo la carta que nosotros le damos porque con el convenio de ellos y si ellos lo consideran, ellos les dan la visa sin ningún problema. ¿El mensaje para los empresarios y inversionistas que quieran ir a Expocolón? Bueno, los invito a todos a que participen, los invito a que vengan y se inscriban, se comuniquen con nosotros, cualquier cosa aquí con la Cámara de Comercio, que nosotros estamos dispuestos a ayudarlos a que puedan participar en Estados Unidos o que puedan introducir al mercado de los Estados Unidos los productos que ellos tengan.